Las celebraciones por el Día Internacional de la Danza comenzaron este miércoles en la pérgola del Paseo Bayamés. Estudiantes y bailarines de grupos como Gran Danza, el ballet folclórico de Granma y Vienan Danza, en conjunto con la agrupación manzanillera Okanadé, protagonizaron la propuesta. En Granma se ofrecerán al público media decena de presentaciones danzarias en el contexto de estos festejos. El agasajo a bailarines y estudiantes de baile concluirá el 29 de abril con una gala en el Teatro Bayamo. Allí se reconocerá la labor de figuras significativas de la danza en el territorio. Con estas actividades, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas también saluda al 1 de mayo. El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril en homenaje al natalicio de Jean-Georges Nouveau, creador del ballet moderno, innovador, estudioso y pedagogo de esa creación. Angélica López, en directo.